Chicos, me estoy yendo del hotel, pero antes de hacerlo, me voy a robar estas cápsulas. Entienden que había tres cápsulas en el espresso oposta. Yo me las choreo, chicos. Las tomo en mi casa. Yo cuando me voy de los hoteles, soy como una saqueadora. Tipo, volvió el 2001, chicos. Todo esto... La casa. Chicos, llegamos a Buenos Aires. ¡Llegamos a Buenos Aires! ¡Sí! Mi vecinazo. No me ponen la música a todo volumen. Y me pasó algo de repente en el taxi. O sea, nos subimos y el tipo dio toda una vuelta rarísima. O sea, el chabón de haber pensado que éramos, no sé, del interior. Aunque no tenemos asiento. O sea, no sé, yo no digo. Es como, yo qué sé, era sobrio que somos de Capital. Pero bueno. Y en una... Cuando vemos que estamos lejos. O sea, tipo, tenemos que ir a Palermo y de repente estamos en Almagro. Y es como, señor, ¿en qué momento de aeroparque a Palermo hay que pasar por Almagro? No lo sé. Entonces le preguntamos y nos dijo, ah, es que tomé este camino por costumbre. ¿Qué? Y nos dice, bueno, les descuento 30 pesos. O sea, 30 pesos. Era un viaje de 300. O sea, ya les estaba costando 300 pesos. Fue el viaje más caro de mi vida. Aeroparque Palermo, 300 pesos. Y si, estamos en Almagro. O sea, señor, usted me tiene que descontar todo. Me tiene que dar plata usted a mí. El tema es que el tipo en un momento se calentó. O sea, se enojó él con nosotros, ¿entiendes? O sea, una locura. Una locura muy hermosa. Y se enoja, frena el auto y dice, bájense. Y abre las puertas y a mí medio que me tira la valija. A mí me agarró una impotencia. Encima vi que tenía como muchas vírgenes colgazas. Entonces lo miro y le digo, Dios, te va a castigar. Reprovida el comentario. ¿Qué dice, señora? Y le dejé todas las puertas abiertas. Tipo, me bajé y le empecé a abrir todas las puertas. Porque, claro, no sabía qué hacer. Estaba a esto de hacer una historia o filmar la patente. Pero me agarró esa culpa de mierda y digo, es un laburante. Están todos diciendo, ¿por qué no sacó una foto a la ficha? O nada, ¿por qué no subí la patente? El tema es este. A ver, es como que digo, capaz tuvo un mal día. A todos nos puede pasar. No sé, es una persona normal que trabaja. Me da mucha culpa hacer eso. No sé con Green and Company. En fin, chicos, hoy voy a estar, acuérdense, en Lanús a las 21 horas y en Teatro Carlos Gardel. Quedan re poquitas entradas ya. Así que si quieren comprar online pueden hacerlo hasta las 20 horas. Y después de 20, 21, en boletería directamente en el teatro. Los amo, nos vemos en la noche. Chicos, esto que voy a pedir es muy snob. Pero necesito a alguien que me pueda limpiar la cara, tipo los puntos negros y todo. Pero me da mucha paja trasladarme a un lugar. Así que alguien que pueda venir a mi casa. Me escriben a martinsilor.com y no quiero canje. O sea, no me ofrezcan canje. Quiero pagar. Oh, no. No mentiras, sí. Oh, no. Ay, perdón, chicos. Fue re machista la historia anterior. Cuando dije alguna cosmetóloga puede también ser cosmetólogo. Cosmetólogue. O sea, no importa el género. Nada, creo que se entendió. Pero es medio machista decir cosmetóloga. Como si fuera solamente mujer a hacer eso. Los amo. Yo me acuerdo cuando era una niña y buscaba trabajo de recepcionista. Yo no sé por qué quería ser recepcionista. O sea, me parecía lo más. Como que no haces un soré y te estabas todo el día sentada. Yo que sé, era como mi trabajo ideal. Y no podía buscar ese trabajo porque siempre buscaban mujeres. Es como que recepcionista se asociaba a Mina y yo era tipo. Ay, chicos. Recién me llegó un mensaje de un centro de estética que dice. Martín, queremos potenciar tu belleza. ¿Qué dice, señor? O sea, ¿por qué me trata como si fuera una modelo tipo Pampita? Cuando me mandan mensajes así, diciéndome. Martín, queremos potenciar tu belleza. Solo les mandaría la siguiente historia. Esto lo tengo que hacer con manos libres porque necesito las dos manos. Bueno, acá tenemos el cosito y esto va al ojete, chicos. Se pone lubricante anal tanto en el ano como en el cosito y aprietan. ¡Suscríbete al canal! Y yo le digo a los chicos de la Municipalidad de Bodoy Cruz. Estaba muy enferma. Ahora, yo toda la vida hice chistes de mi gordura. Y los voy a seguir haciendo siempre. Siempre. Porque hay gente que le puede doler, seguro. Pero es mucho más la gente que ayudo con eso. ¡Ay, está parte del marginal! Sureda. Nacho. Nunca te voy a perdonar que mataste a Waki. Ahora que bueno está Sureda, ¿eh? Te mata, pero así todo te da hot. Yo me lo agarcho igual, aunque me clave un cuchillo. Sí. Chutla. Gracias.